cookies brownie que son un fuego como en casi todas mis recetas vamos a usar ingredientes bastante sencillos huevos harina azúcar manteca chocolate te recomiendo que los tengas listos antes de empezar con la preparación vamos a empezar con 100 gramos de manteca pomada que si no sabes de lo que te estoy hablando te voy a dejar un enlace con un vídeo que hice le vamos a sumar 250 gramos de azúcar y un huevo y a continuación vamos a mezclar muy bien para que estos ingredientes nos queden bien integrados y ahora vamos a empezar agregando los secos son 200 gramos de harina podés usar harina leudante o como hice yo harina común a la que le agregué una cucharadita de polvo de hornear cacao amargo vamos a necesitar 50 gramos asegúrate de usar un cacao de buena calidad porque te aseguro que va a ser la diferencia mezclamos muy bien y aunque te parezca que esto no se va a unir créeme que en un rato se va a transformar en una masa con la que vas a formar bolitas y vas a distribuir en una asadera dejando espacio a los costados porque esto se va a expandir para terminar yo le agregué nueces pecán y pedacitos de chocolate para aumentar el ricor de estas galletitas que se van a ir 8 a 10 minutos al horno mira lo que es esta belleza ahora te recomiendo que las dejes entibiar un rato porque salen un poco blanditas pero en un ratito van a estar perfectas y cuando te digo que estas galletitas son un fuego créeme que son un fuego